muy buenos días mi gente sea bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando con minerva bueno pues aquí me encuentro dentro de la farmacia de cvs ya que cvs no se ha portado tan bien conmigo ya que solamente en una tarjeta me estuvo dando un cupón de gasta 100 y me regresó y me descuentan 20 dólares y en las otras no me dio nada así que voy a aprovechar este cupón ya que yo vendo mis productos y no me conviene a mí llevármelos por separado a mí me conviene nada más cuando hay cupón de gasta para que mis ofertas me queden en un excelente precio así es que no se diga más empecemos a cuponear voy a comenzar con la oferta de los nexus gasta 20 nos regresan 10 dólares en un extra box me voy a llevar uno de 12.79 y uno de 8.99 para esto voy a estar utilizando cupón de 6 dólar aquí tengo un total de 21.78 menos 6 en cupones a mí me toca pagar 15.78 pero me van a regresar 10 en un extra box dejándome los por 5 dólares y 78 centavos si lo dividimos entre 2 a 2 dólares y 89 centavitos cada uno lo siguiente que me voy a estar llevando van a ser los cover grow la oferta es gasta 15 y nos regresan 5 dólares en un extra box así que yo me voy a estar llevando 3 me voy a estar llevando este de 5 59 y me voy a llevar este otro de 5 59 creo que aquí hay más para no llevarme lapicitos ya que lapicitos tengo muchos tengo muchos lapicitos y no no estén estos dos si pasan pero este no pasa para el cupón así que lo vamos a regresar y vamos a ver si encuentro otro por aquí ya que son los que me interesan estos vamos a buscarle en quita le encuentre uno por aquí no tampoco es no va a ver ellos son los que yo quería estos no me va a quedar de otra más que llevarme los lapicitos pues ni modo no bueno pues me voy a tener que llevar los lapicitos ya que me voy a estar llevando uno de 579 y este de dos que tiene precio de 579 para esto yo voy a estar utilizando este estos tres cuponcitos de 3 dólares así es que aquí tengo un total de 16 97 menos 9 en cupones a mí me toca pagar 7 97 pero me van a regresar 5 dólares en un extra box dejándome los por 2 dólares y 97 centavos si lo dividimos entre 3 a 99 centavitos cada uno la siguiente que me voy a estar llevando van a ser los claros estos que tienen precio de 6 49 comprados y nos regresan 5 dólares en un extra box para estos voy a estar utilizando este cupón de papel de 6 dólares que se va a estar juntando con este de la aplicación así es que aquí tengo un total de 12 98 menos 12 en cupones a mí me toca pagar 98 centavos pero me van a regresar 5 dejándome los con una ganancia de 4 dólares y 2 centavitos la siguiente que me voy a estar llevando va a ser esta oferta de gastar 30 y nos regresan 10 dólares en un extra box me voy a estar llevando las type ups estas de 13 49 ya que es la que yo vendo mucho estas por eso esta me gusta agarrar vaya a estar utilizando cupón citó de 3 dólares me voy a estar llevando el down y este de 6 99 para este también voy a utilizar cupón citó de un dólar el siguiente va a ser este de la marca game cupón citó de un dólar y por último me voy a llevar los type ups estos de 5 49 cupón citó de 1 50 aquí tengo un total de 31 46 menos 6 50 en cupones a mí me toca pagar 24 96 pero me van a estar regresando 10 dejándome los por 14 dólares y 96 centavos si lo dividimos entre 4 cada uno me está quedando por 3 dólares y 74 centavitos la siguiente que me voy a estar llevando van a ser los cores estos de 4 99 compra dos y nos regresan 5 dólares en un extra box así que nos vamos a llevar dos para estos yo voy a estar utilizando este cupón de 3 dólares aquí tengo un total de 9 98 menos 3 dólares a mí me toca pagar 6 98 me regresan 5 dejándome los por un dólar y 98 centavos si lo dividimos entre 2 a 99 centavos cada uno y por último me voy a llevar este de gilet ya que están en liquidación a 3 99 para este voy a utilizar este cupón citó de un dólar de 3 dólares así que me va a quedar por 99 centavitos y pues bueno aquí está mi compra pero aún me hace falta como más de un dólar para completar mis 100 así que voy a estar agregando ahorita que voy a pagar unos chocolatitos de un dólar y 99 centavos ya los voy a meter aquí así es que en total tengo 99 con 15 menos 59 con 5 en cupones a mí me toca pagar 41 dólar con 95 centavos pero me regresan 35 dejándome esta compra por 6 dólares y 95 centavos si lo dividimos entre 4 piezas a 49 centavitos cada uno y pues bueno aquí les enseño mi chocolatito que estuve agregando de un dólar y 99 centavos para llegar a mi meta de los 98% y pues con recibo en mano no hay engaño aquí les dejo mi recibo vean aquí está todo mis cupones se aplicaron perfectamente estuve pagando con extra bucks de mi bolsa pagué 3 dólares y 79 centavos y que me regresaron 10 dólares por gastar 30 10 dólares por los nexos 5 dólares por las cres 5 dólares por los l'oreal y pues bueno mi gente déjenme les digo que no me había dado cuenta que me había hecho falta mi 5 dólares por los cover grow así que tuve que regresar a la tienda y me los dieron aquí están mis 5 dólares por cover grow así que toda esta compra por 6 dólares y 95 centavos o 41 centavitos cada pieza wow para mí es una maravillosa oferta bueno mi gente yo no me despido sin antes decirles gracias por el apoyo gracias por suscribirse gracias por dejarme su dedito arriba y nos vemos en el próximo vídeo gracias